¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Cuándo juega Toluca vs Houston Dinamo por la Leagues Cup 2024? Horario y día del partido. Toluca disputó este lunes su segundo y último partido de la fase de grupos de la Leagues Cup. Los Diablos Rojos vencieron por 2-1 a Kansas City con goles de Jesús Angulo y Maximiliano Araujo y con este resultado aseguraron la primera posición de la zona. El equipo D. Renato Paiva. Venía de vencer por 3-1 a Chicago Fire y con no perder ante Kansas City este lunes le alcanzaba a Toluca para terminar como líder del grupo de Leagues Cup. De esta manera, y luego del triunfo, los Diablos Rojos se enfrentarán en los 16 de final de la competición ante Houston Dinamo, equipo que finalizó líder del grupo que compartió con Atlas y Salt Lake City. ¿Cuándo juega Toluca vs Houston Dinamo por la Leagues Cup 2024? La Leagues Cup anunció oficialmente que el partido entre Toluca y Houston Dinamo por los 16 agos se llevará a cabo el próximo viernes 9 de agosto a las 18.30HS, Ciudad de México. El encuentro se disputará en el Selenergi Stadium, el recinto donde precisamente Houston Dinamo juega como local. Cabe destacar que los Diablos Rojos no se enfrentaron nunca al conjunto texano, equipo que se ubica a 6 grados en la conferencia oeste de la MLS. Toluca vs Houston donde ver en vivo. El partido únicamente lo podrás mirar a través del MLS Season Pass de Apple TV. Jugadores a seguir. Jesús Angulo se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes en la zona ofensiva del equipo, capaz de marcar goles o repartir asistencias para marcar la diferencia. Héctor Herrera, pese a que le costó trabajo su adaptación, el exjugador del Pachuca ahora es uno de los líderes del plantel y en la última goleada ante el Real Salt Lake marcó un gol. Así llegan. Los mexiquenses fueron el único equipo que logró dos victorias en la fase de grupos contra equipos de los Estados Unidos, ya que inició con voltereta ante el Chicago Fire y, el lunes pasado, superó al Sporting Kansas City. Cabe recordar que los Diablos Rojos le han invertido a su plantel con la misión de acabar con el ayuno sin título de liga, recordando que está en suspenso una posible venta de Maxi Araujo a Europa, en tanto que el conjunto de Texas quiere imponer condiciones para meterse dentro de los 16 mejores del torneo de la mano del mexicano Héctor Herrera. El Dinamo perdió en su presentación por la mínima diferencia ante los rojinegros del Atlas, pero recompuso el camino con goleadas sobre el Real Salt Lake para avanzar como líderes del sector. Antecedentes. Houston Dinamo y Toluca por primera ocasión se enfrentarán en la Leeds Cup 2024. Como ya se mencionó, los Escarlatas superaron la fase de grupos como líderes de su zona tras derrotar 3-1 al Chicago Fire con un doblete de Marcel Ruiz, mientras que en su segundo duelo tuvieron un poco más de complicaciones para imponerse 2-1 al Sporting Kansas City. Por su parte, el club donde milita el mediocampista mexicano Héctor Herrera consiguió su boleto a esta ronda después de reponerse de una caída en la primera fecha ante Atlas por 2-1 para después golear 3-0 al Real Salt Lake y sellar el primer lugar por una mayor diferencia de goles, más 2. El ganador de este cotejo enfrentará en los octavos de final al vencedor de la llave entre Colorado Rapids vs. Juárez.